qué pasa gente como andamos bienvenidos un día un día más al canal y os voy a traer un nuevo vídeo de brawl stars ya que hace la dios que no imito no imito miento no grabo vídeos contenido de brawl stars siguiendo las 650 copas y en este caso en el directo que tuvimos hará un par de días atrás que si no no te enteras de los directos y demás te voy a dejar el link de la descripción del vídeo no pueden seguir a la hora de los directos vale que son por tweets vale por tweets facebook gaming trobo y demás vale pero bueno principalmente por tweets entonces qué pasa que tenemos aquí al primo ahora mismo no estáis viendo pero bueno mismamente con 650 copas vale en el caso que nos ha costado bastante nos ha costado lo suyo porque lo tenía lo tenemos como de empiece de 500 copas y en ese directo pues lo hemos carrileado bastante vale entonces bueno para demostraros de que lo tengo aquí de que lo estáis viendo en pantalla que son 650 copas vamos a hacer una partida para que veáis para jugarlo con él y demás qué tal va esperemos no perder por supuesto vale tenemos un nuevo modo de juego que es agarra el trofeo no lo he probado no tal pero no lo vamos a hacer ya sabéis que ya lo veremos haciendo en directo lo probaré yo por acá más que os diré mi opinión o lo que sea ya veremos haciendo vale vamos a hacer el valle tempestuoso en solo evidentemente vamos a hacerlo así y nada chicos no me enrolla más ya sabes vale chicos pues vamos con la primera partida del valle tempestuoso el siguiente brawler por lo que hemos probado jugando en directo es barley barley muchos de vosotros ya saben lo que cuesta muchísimo subirlo estábamos ahí en la fase de las 500 muy a punto de llegar a las 600 pero nos está resistiendo vale bueno 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 estos dos me gusta mucho que se pegan entre ellos pero ahora viene a por mí se viene a por mí alivar a sexto no de suelta dios no para tío mira bien los dos para matar como tan sido muy 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 corto esto no sabes que ahora no sé qué les pasa a la gente y parece ser que se pega o entre los dos satación un team cojonudo qué asco 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 asquísimo bueno vamos a ver a ver si puedo coger estos dos hay otro crowd cogiendo las cajitas y esto era bueno vale me da riesgo vale perfecto vale y es que ahora les da por la gas que está de de paralizar 23 segundos mientras que estás envenenado y te está te está jodiendo claramente esto es que encima estoy en el meollo tiene un puño entero me hallo y cada vez que haces aquí ya es que en otra alternativa no lo he visto bueno el único bueno sería ahora hay que se mueran bastantes no estoy bien porque no viene nadie aquí venga venga que estoy aquí que estoy aquí que estoy muerto y va librada que si no me hubieran matado vaya librada que me he conseguido hacer dios buenísimo buenísimo repito porque termine con la habilidad se creía que iba a hacer algo alguna cosa ahí estás en la que no falte a un 10 me llama de uno menos igual podemos quedar en primera posición porque tengo yo más daño lo que los demás hijo fruta ya lo que no ahora venga ahí estás en mi trampa va a campero pues casi 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 bueno esto va a ser un duelo de puños ver sus disparos por aquí me mató estaba todo porque me estuvo escribiendo demás bueno da igual en segunda posición bastante bien y lo dejamos en 658 vale yo pensé que iba a perder pero no hay para que viste y sé cómo tengo al primo a 658 así pero bueno la serie continúa 650 vamos con el siguiente que se va a barly vale que será en el siguiente vídeo así que ya sabes si te ha gustado darle un fuerte like suscríbete para no perderos unas partidas de brawl stars y nada más chicos nos vemos en 7 directo o vídeo quién sabe